Escucha el reto Cuando te conocí Perdí la razón Hasta mi corazón Cuando te conocí Cuando te pides adiós Pronunciando mi nombre Solo mi gran amor Un gran amor de un hombre Solo te pido amor No me dejes jamás Aunque alguien se interponga Yo no te dejaré de amar No, no, no Yo no te pido amor No me dejes jamás Aunque alguien se interponga Yo no te dejaré Yo no te dejaré Yo no te dejaré Yo no te dejaré Tan solo te amaré Tan solo te amaré Tan solo te amaré Cuando te conocí Cuando te conocí Perdí la razón Perdí la razón Hasta mi corazón Hasta mi corazón Cuando te conocí Cuando te conocí Y hoy me pides adiós Pronunciando mi nombre Solo mi gran amor Yo no te dejaré Tan solo te amaré 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 Gracias por ver el video.